Hola chicos muy buenas, hoy vamos a hablar sobre un tema del que últimamente hablo, pero lo hago porque veo que mucha gente está interesada en este tema, es el tema del ruido. Entonces os quería dar un consejo más sobre el ruido. Muchas veces para evitar el ruido, bueno todas las cámaras tienen una opción de reducción de ruido y muchas veces para evitar el ruido vemos que existe la opción y la activamos. Pero os voy a decir una cosa, no es bueno hacerlo, ¿por qué? Pues porque la opción de reducción de ruido de las cámaras lo que hace es sí quitar una gran parte del ruido pero a la vez estropea un poquito nuestra imagen, le quita los detalles. Entonces me vais a preguntar, bueno si me dices que tengo que desactivar la reducción de ruido en la cámara, ¿cómo reduzco el ruido? Bueno pues es mucho mejor reducir el ruido en el post procesado. Por ejemplo en Lightroom o en Photoshop, en este caso Lightroom porque yo uso Lightroom, es mejor reducir el ruido porque es un software muy potente y todas las funciones que tiene están mucho mejor desarrolladas que de cualquier cámara. Específicamente hablando sobre la reducción de ruido. Lo que hacen, también hay diferencia entre las versiones del software. Por ejemplo me acuerdo de Lightroom, la versión 3.x, cualquiera, cualquier subversión de la versión 3. Tú cuando querías reducir el ruido también te quitaba muchos detalles de la foto pero ahora con la versión 4 y todas las subversiones que ahora pues estamos usando la 4.3 es la última ya no es así, ya reduce el ruido pero mantiene los detalles de la foto. También puedes perder detalles si subes mucho la reducción de ruido en Lightroom pero pierdes mucho menos detalles que activando la reducción de ruido de tu cámara por lo cual eso es lo que te recomiendo. Olvídate de la reducción de ruido, desactivala completamente porque en muchas cámaras pues hay diferentes niveles de reducción de ruido. En la mía por ejemplo, la Canon EO60D, hay tres niveles pues tienes que desactivar todo, o sea de todo, desactivar la reducción de ruido. Por lo cual tus fotos las vas a ver como con más ruido ¿no? Pero lo que queremos en realidad es un resultado final de mejor calidad lo mejor posible conseguirlo ¿no? En este caso pues al tener la foto final bueno final me refiero a cuando sale de la cámara tendrá ruido pero luego después de procesarla en Lightroom tendrá menos ruido y será de mucha mejor calidad que si hubiéramos simplemente activado la reducción de ruido. Así que desactivad la reducción de ruido porque en vez de ayudaros en muchos casos os estropea la foto. Eso es lo que quería compartir con vosotros en este vídeo tan cortito pero a veces es suficiente para dar un consejo bueno ¿vale? Eso es para hoy, nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao.